Excelentísimo señor Ollantumal Atazo, Presidente Constitucional de la República. Doctora Ana María Solorzano Flores, Presidente del Congreso de la República. Su eminencia, Juan Luis Cardenal Ciprián Torney, Arzobispo de Lima y Primado del Perú. Señoras y señores jueces titulares de la Corte Suprema de la Justicia de la República. Doctor Oscar Viola Ani, Presidente del Tribunal Constitucional. Doctor Pablo Talavela Niguera, Presidente del Consejo Nacional de la Administratura. Doctor Pablo Sánchez Velarde, Fiscal de la Nación. Doctor Eduardo Vega Luna, Defensor del Fueblo. Doctor Francisco Octava de la Córdoba, Presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Doctor Jorge Luis Iribarren Lazo, Jefe del Registro Nacional de Identidad de Estado Civil. Doctor Juan Cori Sanzar, Contralor General de la República. Señores ministros de Estado. Señores congresistas de la República. Dignas autoridades civiles, políticas y militares. Señores miembros del cuerpo diplomático acreditado en el Perú. Señores miembros del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Señores expresidentes de la Corte Suprema de Justicia de la República. Señores presidentes de las Cortes Superiores de Lima, Callao, Lima Norte, Lima Sur, Lima Este y Ventanilla. Señores presidentes de la Junta de Fiscales Superiores de los Distritos Fiscales de Lima, Callao, Lima Norte, Lima Sur, Lima Este y Ventanilla. Estimada y querida Bonilla. Señoras integrantes de la Asociación de Damas del Poder Judicial. Señoras y señores. Mi primera invocación ante el país en el inicio de esta gestión es muy simple. Unámonos, trabajemos juntos para preservar y fortalecer nuestra democracia y el Estado de Derecho. Una de las piezas claves y fundamentales es el poder judiciario. Milámonos y trabajemos juntos para preservar y fortalecer la independencia de los jueces, como garantía de los ciudadanos ciudadanos, para preservar y fortalecer la integridad e imparcialidad de los otros jueces, para preservar y fortalecer la distancia ciudadana frente a la corrupción que amenaza y afecta a las instituciones que conforman los poderes del Estado. La gestión que hoy día iniciamos se ha de caracterizar en síntesis por una acción decidida en pro del fortalecimiento de nuestra democracia, de la autonomía del Poder Judicial, de la independencia, la imparcialidad, la integridad de la Judicatura, la modernización de los despachos judiciales, la transparencia y el control ciudadano en el desempeño de los órganos jurisdiccionales. Proclamo así mi firme compromiso, que al cabo de estos dos años de gestión, habremos avanzado en la construcción de una institución judicial más íntegra, más autónoma, más moderna, más transparente. En suma, el Poder Judicial entonces será una institución confiable, respetada y respetable. Una institución cuyos órganos jurisdiccionales estén totalmente al servicio del ciudadano, al que nos debemos y al que siempre estamos dispuestos a rendir cuentas, porque la potestad de administrar justicia emana del pueblo. Y si bien las noticias sobre la realidad nacional actual indican ya no sólo un advenimiento, sino la presencia de una naciente crisis moral y social que afecta al país en su conjunto, por mis brazos de aliento expresadas al inicio de esta revolución, notarán, mi voluntad y mi carácter no se doblegan ante la adversidad, sino que se sobreponen frente a ello. Estoy convencido de que el destino de nuestra parte está ligado a la fuerza que todos los peruanos reunimos para lograr. Me permitiré entonces reiterar la frase que un día 29 de octubre de 1948, en momentos aseados para la república, expresara don José Luis Bustamante Fivero, el gran patricio arequipeño, frase que hoy recobra actualidad. Él entonces nos decía, yo les pido a todos ustedes algo que está en el fondo de mis pies, fe, fe en los destinos del país. No es hora de marmuras, es hora de construcción y de esperanzas. No desmayemos, creamos un poder judicial como pilar fundamental del Estado de Derecho. Desde la época en que Montesquieu formulara su doctrina de la separación de poderes en 1748, de la que derivó su postulado de que el juez era solamente aquel ser inanimado que pronunciaba las palabras de la ley, han transcurrido ya casi dos siglos y medio. En dicho lapso, el Poder Judicial ya institucionalizado ha perfilado su quehacer a tal punto que hoy en día se encuentra dictado para revisar la constitucionalidad de las leyes a través del control difuso para declarar la anulidad de los actos de la administración cuando hubieran sido expedidos contrariando la Constitución y las leyes imperativas afectando los legítimos derechos de los ciudadanos, el Poder Judicial y la coyuntura actual. Este edificio, el Palacio Nacional de Justicia, que desde su inauguración allá por el año de 1939, alberga como sede a la Corte Suprema y ha sido nuevo testigo de muchísimos juramentos motivados por el vivo deseo que hasta el último rincón de nuestra vasta geografía impere el derecho y la justicia, haciéndose juramentos incluso en convivencia con regímenes dictatoriales. A principios de este ciclo, se pensaba que el Perú había dejado de ser una promesa en constante renovación para dar paso a un nuevo país emergente entumbado al desarrollo bajo el manto directo de líderes políticos honestos y con capacidad de gestión eficiente. Sin embargo, en la última década, el país nuevamente ha sido renecido por una infinidad de denuncias y procesos, tanto de actos de corrupción cometidos desde los tres niveles de gobierno como de una creciente inseguridad ciudadana producto de la delincuencia común y de las organizaciones criminales. Lo descrito en los párrafos precedentes exhibe el contexto de la situación en la que asumo el encargo de dirigir los destinos de la comunicatura peruana por el bien que hoy se inicia. Y lo hago con suma responsabilidad y patriotismo. Luego de agradecer a mis colegas jueces de la Corte Suprema de Justicia por haberme concedido su confianza para acceder a esta posición de liderazgo institucional y político, acepte entonces el reto de imponerse frente a cualquier situación y teniendo en cuenta los altos intereses de la Nación para trabajar intensamente y sin desmayo en la tarea árdua y necesaria de lograr que el Poder Judicial recobre el nivel de aceptación y confianza ciudadana que se reclama a sus integrantes para que el servicio de justicia de nuestra querida patria sea apreciado por sus cualidades de integridad, transparencia, eficiencia y modernidad. Es decir, trabajemos con un Poder Judicial plena y socialmente legitimado. Cuestiones de política judicial. El presidente del Poder Judicial es un actor político. El compromiso de tener un Poder Judicial confiable es de todos los jueces de la República y servidores judiciados con la comunidad nacional y en su conjunto. En consecuencia, desde ya convoco a todos los jueces de la República para que aunan esfuerzos en esta tarea de afianzamiento institucional participando desde cada una de sus sedes con iniciativas y aportes que deriven en propuestas concretas que contribuyan a la mejora del servicio que prestamos a la colectividad. También les pido que no desmayen en el ejercicio pleno e independiente de la función que nos ha encomendado la Nación. invoco también a los servidores judiciales y administrativos de todo el país para que día a día continúen brindando su esfuerzo laboral y dedicación con el propósito de contribuir decididamente a la legislación social de nuestra institución que tanto urge. pero el Poder Judicial no es una porción insular en el concierto de instituciones del Estado sino que comparte con el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República el ejercicio de las funciones estatales cardinales administración legislación y justicia cada una de ellas con sus propias notas que las caracterice pero con el objetivo común de hacer políticamente viable nuestro proyecto nacional de desarrollo dentro de este contexto con el debido respeto pero con firmeza invoco a los poderes públicos incluso a los organismos constitucionalmente autónomos a unirse con nosotros en la cruzada que hoy emprendemos no solo para la recuperación de la salud moral política y social del país que tanto lo necesita sino también para la instauración y vigencia efectiva de una sociedad en la que todos podamos desarrollar nuestro proyecto de vida nuestros anhelos personales nuestras esperanzas nuestras aspiraciones con paz y con justicia invoco también a la sociedad civil y a todos los estamentos que la conforman a unarse a este esfuerzo conjunto que tiene como norte remontar la compleja situación política y social por la que atravesamos circunstancias a la que no es ajeno el poder judicial estoy convencido estoy convencido de que de la conjunción de voluntades y esfuerzos surgirán las mejores propuestas de planes y acciones para el cambio y el fortalecimiento institucional reformar refundar o reestructurar el poder desde hace mucho tiempo o casi siempre se ha hablado de estos temas sin embargo no debemos olvidar que a consecuencia del intervencionismo llevado a cabo por el gobierno de la última década del siglo pasado el poder judicial resultó intensamente perjudicado en su institucionalidad a la vez que enermado en su capacidad para procurar su retorno a sus causas constitucionales luego de las propuestas de la mesa de diálogo de la OEA y de la ley 27.367 se desactivó la comisión interventora del poder judicial dando paso a un consejo transitorio en enero del 2013 la sala plena de la corte suprema acordó primero declarar la reestructuración del poder judicial dos encargar a su presidente en aquel entonces mi distinguido colega don Hugo Silina Hurtado para que conformara una comisión integrada por magistrados de todas las instancias a fin de plantear medidas urgentes e inmediatas que permitieran encaminar un cambio estructural en el poder judicial en esta misma línea institucional se puso en marcha por primera vez en la historia un proceso de diálogo y participación ciudadana y de autoridades a través de audiencias públicas y técnicas en ocho ciudades del país lo que sirvió de insumo para la producción del informe final del acuerdo nacional de la justicia documento que fue aprobado por la sala plena en su sesión de 12 de abril de 2004 en plena transición democrática hoy después de casi 11 años de tan afortunadas decisiones nuevamente la institucionalidad del país se encuentra en una naciente crisis que afecta las bases de la democracia situación que al igual que en el pasado tampoco le es ajena al poder judicial que acusa pérdida de vigencia social hoy como ayer también podemos afirmar que los jueces peruanos nos encontramos preparados y dispuestos a liderar nuestra innovación institucional luego de una reflexión en el proceso asumamos la cuota de responsabilidad que nos corresponde el poder judicial reitera su invitación a todas las fuerzas políticas y sociales del país para que nos acompañe sostenidamente en este propósito de reconstituir las bases para una justicia confiable y predecible como sustento de una democracia estable de convivencia pacífica independencia jurisdiccional y autonomía del poder judicial independencia de los jueces un tema que emerge de inmediato en los momentos de conmoción social como la que vivimos es el referido a la independencia judicial como sabemos la sostenibilidad del sistema democrático de un gobierno en el que el ejercicio del poder se encuentre sometido a control esto es a pesos y a contrapesos requiere necesariamente el concurso de jueces independientes para la resolución de los casos sometidos a su decisión para ser independiente requiere una aprobada vocación por la judicatura sino también el temple necesario para no sucumbir ante intimidaciones cantajes o provocaciones y la suficiente consistencia ética que lo hagan inmune ante las tareas o cualquier influencia o otro tipo de protecimiento sea cual fuera su modalidad o su procedencia los jueces se encuentran solamente sometidos a la constitución a la ley y al estado de su conciencia sin embargo puntualizo que no debemos olvidar que la independencia del juez no es absoluta y en el índice el contrapeso de la independencia judicial es la responsabilidad sea esta disciplinaria penal o civil debemos recordar conciudadanos y autoridades que el ejercicio de la función jurisdiccional no debe ni puede ser utilizada como instrumento de venganza personal ni política o vindicta social sino que constituye el ejercicio de las funciones cardinales de una democracia como la función de resolver conflictos de intereses y pretensiones punitivas con la consiguiente protección de los derechos fundamentales la función de orientar los valores de la sociedad con pleno respeto de los derechos fundamentales y de la dignidad humana y la función de controlar racionalmente los otros poderes públicos en el contexto de un estado constitucional de derecho la autonomía del poder judicial incluye la autonomía del presupuesto institucional como era público conocimiento el gobierno del poder judicial padece desde antaño un serio problema de gestión y asignación presupuestal que no le permite implementar a un nivel óptimo las actividades y proyectos que tiene previstos en sus planes institucionales esta situación anómala se origina tanto que la mayor parte del presupuesto que se nos asigna anualmente se utiliza en el pago de remuneraciones pensiones y alrededor del 80% en los últimos cuatro años quedando el saldo para cubrir a duras penas los bienes y servicios que se requieren para la adecuada prestación del servicio de impartición de justicia y poco para la inversión pública en la institución el eje del problema ha cambiado hasta antes de la sentencia del tribunal constitucional del 31 de diciembre del 2004 a propósito de la demanda de conflicto de competencias que en su momento interpusimos contra el poder ejecutivo este no acataba la predicción contenida en el artículo 145 de la carta política según el cual el poder judicial presenta su proyecto de presupuesto al poder ejecutivo y lo sustenta ante el progreso ahora incluso estando en plena vigencia la ley 28821 ley de coordinación entre el poder judicial y el poder ejecutivo para la programación y formulación del presupuesto institucional el mecanismo de asignación y los montos asignados siguen siendo inapropiados e insuficientes es claro entonces que la lógica empleada para la asignación presupuestal no se ajusta a lo previsto de manera diámona en el segundo párrafo de la 377 de la carta política según la cual el presupuesto asigna equitativamente los recursos públicos su programación y ejecución responden a los criterios de eficiencia de necesidades sociales básicas y de descentralización acaso alguien podría sostener válidamente que el servicio público de justicia no está dirigido a satisfacer una necesidad social básica de acuerdo a la citada norma fundamental y a la sentencia del tribunal constitucional en la formulación del proyecto del presupuesto del poder judicial debe existir una estrecha relación de coordinación con el fin de que obtengamos la mejor información respecto a las fuentes de financiamiento para nuestro proyecto de presupuesto de manera tal que se patentice un equilibrio entre las necesidades y los recursos disponibles para su pagar por lo que oportunamente solicitaremos a la presidencia del consejo de ministros que instruya al señor ministro de economía y finanzas para que se lleven adelante las mejores coordinaciones equitativas y las mejores condiciones de negociación en la etapa de formulación de nuestro proyecto institucional la lucha contra la corrupción desde el poder judicial caracterización de la corrupción judicial se suele interpretar que la corrupción es la mala autorización de un bien público en beneficio privado o el abuso de un cargo público en beneficio privado quisiera aquí puntualizar que en el ámbito judicial la corrupción excede a esta definición la corrupción judicial es esencialmente la negación más dañina de la propia función jurisdiccional puesto que implica la resolución de la independencia e imparcialidad y su sustitución por el sometimiento y componenda con una de las patras motivada por una perversa ventaja personal en suma la corrupción es la traición a los ideales y esperanzas de una sociedad más justa y solidaria no podemos ser indiferentes o permisivos con una ofensa de semejante envergadura por ello en nuestra gestión fortaleceremos las acciones de prevención y de lucha frontal contra la corrupción como parte de un esfuerzo de salvación y presentación de la médula de la labor jurisdiccional medidas contra la corrupción judicial en este sentido se ha de destacar la importante labor que realiza la oficina de control de la magistratura y las oficinas descentralizadas de control de la magistratura en cada corte superior del país debemos enfocarnos no solamente en el combate ex post de la corrupción que por su propia forma de actuación requiere concurso de equipos especializados de investigación para neutralizarla y desintegrarla sino que debemos también promover y evitar tareas de prevención contra toda esa clase de disfuncionalidad y situación para este efecto potenciaremos la tecnología y los sistemas informáticos que tenemos instalados a nivel nacional para hacer los seguimientos de los movimientos de toda la carga procesar con el objeto de detectar a tiempo registros inusuales o no justificados o incluso para introducir alarmas que nos señalen demoras inmotivadas o sospechosas tenemos que estar un paso adelante de los funcionarios que pretendan realizar acciones irregulares y corruptas en el sistema judicial así mismo promoveremos un mayor uso de la facultad prevista en la F160 en la ley de carrera judicial para que el órgano encargado del procedimiento disciplinario solicite el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones del investigador durante los procesos disciplinarios y en especial cuando se ordena la suspensión preventiva en el cárcel del contexto adquirido en los párrafos precedentes emerge la necesidad institucional de modificar el reglamento del procedimiento disciplinario de la oficina de control de la magistratura a fin de establecer procedimientos más severes y transparentes de las investigaciones a jueces y auxiliares jurisdiccionales en el ejercicio de sus funciones en igual sentido consideramos necesario revisar y evaluar el procedimiento disciplinario en los extremos referidos a las medidas de atención y otras medidas cautelares con el objeto de dar su mayor eficacia y celeridad rol del poder judicial en la lucha contra la criminalidad organizada y la delincuencia común en Perú en tanto comunidad política jurídica y social se encuentra hoy amenazado por la criminalidad organizada y la delincuencia común creando una evidente inseguridad ciudadana dentro de las políticas judiciales el poder judicial va a consolidar y fortalecer la reforma procesal penal a fin de dar una respuesta rotunda y efectiva contra este agelo delincuencial con el mismo fin presentaremos proyectos legislativos en el ámbito penal y procesal penal en los últimos tiempos todo este fenómeno ha generado una gran reutilización en la comunidad en la opinión pública y en las autoridades correspondientes encargadas de diseño y puesta en ejecución de políticas criminales de seguridad ciudadana sin embargo debemos precisar que dentro de la cadena de lucha del Estado y la sociedad contra el crimen organizado y la delincuencia común el poder judicial ocupa la base final desde que antes de la participación de un juez en etapa judicial de control y sanción del crimen deben haber actuado otras instancias encargadas de la prevención denuncia e investigación del delito sólo después de estas etapas el poder judicial asume su rol procesando las pruebas de cargo y de descargo que aportan las partes valorándolas y emitiendo medidas cautelares y sentencias con parte y con los corolarios de un debido proceso la justicia altamente especializada como respuesta al crimen organizado como sabemos toda situación de índole excepcional requiere una medida de la misma naturaleza el crimen organizado como fenómeno que socava nuestras bases políticas y sociales no podría escapar a esta regla por razón por la que el poder judicial ha ido perfilando un sistema de justicia altamente especializado para afrontar el reto que significa procesar eficientemente casos emblemáticos y complejos que por su magnitud social o la cantidad de procesados por la naturaleza de los bienes públicos lesionados merecen un tratamiento efectivo raro del caso y esto a través de la sala penal nacional puntualizados en los casos emblemáticos de corrupción judicial y de corrupción de funcionarios públicos en general serán procesados por la generidad y la eficacia correspondiente y en caso de establecerse la responsabilidad del caso se deben aplicar a soluciones más drásticas que corresponden resulta necesariamente y de mayor respaldo a dicho subsistema judicial dotado de mayores elementos logísticos y tecnológicos y de personal así como replantear sus procedimientos internos con miras a elevar su eficacia en cada investigación y juzgamiento que realiza de forma tal que por un lado los resultados muestren una respuesta judicial rotunda y efectiva contra la delincuencia y por otro lado transmitan a la ciudadanía un mensaje de claro compromiso por la vigencia de los valores democráticos y el respeto al debido proceso en sede judicial gestión judicial con eficiencia procedimientos judiciales límites es común recibir quejas de los judiciales respecto a la demora de la lentitud en la tramitación de los procesos judiciales es seguro que a este mismo justiciario no le interesa mucho saber que el retardo obedezca muchas veces al aumento exponencial de la demanda de los servicios de justicia y que con los insuficientes recursos podamos insuficientemente incrementar la oferta de la misma solo requiere tener en sus manos este policial la ansiada sentencia definitiva que ponga fin las situaciones o despejos comprendemos la situación porque detrás de cada proceso hay un drama humano es imposible es imposible negar que lo advertido o denunciado por el gigante es una realidad que circunda los despachos judiciales frente a esta evidencia debemos recurrir a medidas efectivas que ataquen la causa del problema valiéndonos a ello del uso de las denominadas tecnologías de información y comunicación para la gestión judicial la notificación electrónica como es obvio las resoluciones judiciales que se pidan en el curso de un proceso judicial deben ser puestas en conocimiento de las partes a través de la notificación su gestión que incluye la impresión clasificación o distribución final ha resultado desde mucho tiempo tal vez desde siempre un cuello de botella en la buena marcha del procedimiento judicial hoy en día en que cada vez más los ciudadanos acceden a los mecanismos móviles de comunicación electrónica el poder judicial se pone a la vanguardia mediante la implementación puesta en funcionamiento del sistema de notificaciones electrónicas que es un espacio virtual otorgado por el poder judicial para que los justiciables a través de sus abogados puedan recibir sus notificaciones en forma inmediata y segura de esta manera se acordan sustantivamente los periodos de gestión del expediente judicial en beneficio de la ciudadanía razón por la que decididamente continuaremos con su implementación en todos los escritos judiciales y en todas las especialidades hemos realizado las coordinaciones preliminares con el Banco Mundial a través de su proyecto que asiste a la institución para llevar adelante este proyecto a nivel nacional de la notificación electrónica en los procesos judiciales el expediente digital judicial en la misma línea de facilitar la gestión del expediente judicial con la dignidad de evitar los retapos innecesarios que el poder judicial ha puesto a disposición de la ciudadanía como programa privloco y como una realidad ya en la corte superior de Lima Norte para la reforma del proceso laboral su plataforma de expedientes a través de la cual se transmitirá todo el fruto del proceso judicial en línea que las partes tengan la posibilidad de acceder a un expediente judicial las 24 horas de los 365 días del año mediante una conexión a internet significa toda una revolución en la forma de acceder a los servicios de justicia que deja atrás la cultura del papel y da paso a la visión electrónica abriendo una nueva etapa de eficiencia para que la ciudadanía acceda a los servicios de justicia de calidad pondremos nuestro mayor esfuerzo en consominar esta nueva etapa del poder judicial en la que la era del documento digital a través de la expansión progresiva de estos servicios en todas las sedes judiciales algunas medidas inmediatas a tomarse no hay prescripción sin responsabilidad funcional hemos tomado de bien otro el clamor ciudadano de aquella preocupación en la cual un órgano jurisdiccional declara la prescripción de la acción penal y por tanto se impone el archivo del pedido porque en muchos casos sobre todo tratándose de delitos que afectan el patrimonio del Estado transmite una sensación de frustración general al provocar frindadas expectativas por la condena y preparación del daño causado ante esta situación consideramos necesario expedir la resolución administrativa pertinente y disponer que en la resolución que el órgano jurisdiccional expida declarando la prescripción de la acción penal precise en detalle en las causas y las etapas del proceso en las que se produjeron esas definiciones indebidas sin calificar la responsabilidad disciplinaria porque ello corresponde al control interno con esta precisión con esta motivación adicional en estas resoluciones de prescripción podrá el órgano de control agilizar la investigación y pedir una resolución oportuna estableciendo si hubo o no responsabilidad en la prescripción de la acción penal apoyo logístico y supervisión para evitar la frustración de audiencias en las sedes judiciales ubicadas en los establecimientos penitenciarios una forma de gestión eficiente de los servicios de justicia en materia penal fue la implementación de las salas de audiencias en los diversos establecimientos penitenciarios del país con el objeto de que los magistrados se guardaden a dichos recintos en vez de que los procesados sujetos a prisión preventiva sean trasladados a sedes judiciales no existe duda en cuanto a que esta medida de gestión es positiva razón por la cual la logística asociada a esta tarea debe ser cumplida la cabalidad mediante el reforzamiento del servicio de movilidad para los magistrados y auxiliares que prestan sus servicios en dichos establecimientos pero debe ser objeto de un apoyo logístico adecuado y sobre todo de una supervisión sistemática con la finalidad de evitar la frustración de las audiencias programadas su proyecto de ley sobre juzgamiento de delitos flagrantes y promoción de unidades de flagrancia delictiva por otro lado vamos a proponer un proyecto de ley que modifique el código procesal penal en la parte pertinente relativa al proceso inmediato específicamente para los delitos flagrantes a fin de que ya no sea reputativo sino obligatorio que el ministerio público en el ejercicio de la acción penal y en los casos de delitos flagrantes puedan iniciar el procedimiento correspondiente pues en este tipo de delitos se cuentan con todos los elementos de convicción necesarios para emitir una decisión sobre la comisión del delito y la responsabilidad procesada salvo casos muy excepcionales como los casos complejos de crimen organizado o cuando se invoque legítima defensa entre otros supuestos delictivos en los que se necesite una mayor actividad obligatoria para el tratamiento de estos delitos y de estos juzgados de flagrancia debe crearse una unidad de flagrancia delictiva por su propia infraestructura donde confuyan esfuerzos los despachos judiciales fiscales la policía y los laboratorios de criminalista un proceso penal común de acuerdo a la nueva ley procesal penal tiene una duración promedio de nueve meses mientras que el proceso por delito de flagrancia de reformado tendría una duración de tres días con lo cual se evidencia sus grandes ventajas a favor de la serenidad procesal y la seguridad ciudadana prediscribida y jurisprudencia se dispondrá de la formación de cuatro gabinetes técnicos correspondientes a las especialidades de constitucional civil penal y laboral con la dignidad exclusiva de que den soporte y apoyo a la formulación de jurisprudencia de implante y doctrina judicial de aquellas especialidades y de esta forma se genera en forma sostenida y amplia aquel tipo de jurisprudencia para lograr una actividad más predecible que promueva la seguridad jurídica que necesite el desarrollo del país en este acto solemne me permito tomar una licencia para rendir mi más terroroso homenaje a la memoria de mis padres quienes desde muy niño indicaron el amor a la perseverancia y el trabajo a la honestidad y a la justicia para finalizar invoco a Dios todo poderoso para que pueda iluminar cada una de mis decisiones y de mis actos por el bien del país y del poder judicial y de este momento ahora se me ha incrementado declaro así y inaugurado el año judicial 2015 muchísimas gracias